Hola chicas, bueno pues espero que estén súper bien Disculpen si mi voz se oye un poco extraña Pero bueno, como algunos de ustedes saben, la semana pasada iba a ser especial De video diario en agradecimiento a mil suscriptores Pero lamentablemente me enfermé y ya no pude grabar Entonces bueno, lo cambié esta semana y todavía sigo un poco enferma Pero creo que puedo grabar Entonces bueno, el video que les traigo hoy es un look rockero Que es una propuesta que me encantó Porque la verdad a mi me gusta muchísimo ese estilo Y bueno, la petición fue de Leslie M. Urrea Y bueno, ella la verdad es que se puso muy viva en la semana Creo que me hizo como 3 de las peticiones Como saben eso, yo hago como una dinámica en Facebook Con diferentes posts que voy haciendo Y ya no sé, les pregunto algo o así Y la primera que comento es la petición Bueno pues ella me parece que 3 de las peticiones son suyas Así que muy bien, muy al pendiente Si no me tienen Facebook, agreguenme Pueden encontrarme como Beauty From Sandy No hay pierde Para que estén al pendiente de la próxima semana especial Que yo espero hacerlas con más frecuencia Entonces bueno, vamos a empezar con este look En este caso en lugar de empezar con el rostro Voy a empezar con los ojos Porque como lleva sombras negras y todo eso Pues no quiero que si pongo la base se vaya a manchar Entonces pues a empezar con los ojos Ok, yo voy a empezar con un delineador fuchsia Como este Y voy a delinear todo mi ojo No tiene que ser algo muy preciso Porque lo voy a difuminar Y tiene que ser algo más o menos grueso Más o menos haciendo forma de De un delineado de gato De un ojo de gato Les digo, no tiene que ser nada de exacto Solo es como para tener una base Para todo lo demás Y bueno, como verán Ya me quedó simplemente el color puesto ahí Y ahora voy a tomar una sombra fuchsia Y voy a utilizar esta Y la voy a colocar encima de donde puse el delineador Y bueno, como verán Yo terminé de cubrir con la sombra Yo escogí el color fuchsia Porque cuando pienso en look rockero Pienso en morado, fuchsia y negro Entonces Son principalmente los colores que voy a ocupar Y bueno Voy a empezar a difuminar Esa sombra que acabo de poner Muy muy bien Para que no quede ahí todo estampado en mi cara el color Incluso puedo tomar un poco más de sombra Para subir el color Y voy a ayudarme a terminar de difuminar Con una brocha más grande Y bueno Como verán Ya quedé como si estuviera Muy enferma O una cosa rara Y ahora lo que voy a hacer Es tomar un color morado Y lo voy a aplicar En la cuenca Para dar profundidad Y una vez más Lo voy a difuminar Y ahora voy a tomar un delineador negro En formato de lápiz Y voy a delinear Todo alrededor de mi ojo Por la parte superior Inferior Interna Y externa Y en la parte externa Voy a tratar de hacer como un ojo de gato O sea como una Colita aquí O como le digan A esto Y me tengo que tomar mi medicina Listo Queda algo así Y ahora lo que voy a hacer Es repasar con sombra negra Donde puse el delineador Ahora simplemente vamos a difuminar Los bordes Para fundir todos los colores Juntos Y en este momento Les voy a hacer un post Para ver quien quiere Que recomiende su canal Y bueno Como verán Ya quedó Algo así Ahora lo que voy a hacer Es retocar el fuchsia Y el morado En la parte de arriba Y bueno Ya quedó de esta forma Y para terminar Voy a agregar Una sombra blanca Brillante En el arco de la ceja Simplemente para dar Algo de luz Y como siempre No falta la interrupción Cuando grabo Están pasando una vez más Los churros Bueno Los ojos ya quedaron Como verán Y siguen haciendo ruido Los churros Bueno Mientras se callan Los churros Ya lo único Que voy a hacer Para terminar Los ojos Es enchinar Mis pestañas Y aplicar rímel Y bueno Ahora lo que voy a hacer Es perfilar Mis cejas Y bueno Para mi rostro Voy a utilizar Mi polvo de Bisú Lo siguiente Que voy a hacer Es aplicar Bronceador Y bueno Con este look Yo no aplicaría Rubor Lo dejaría Simplemente así Y bueno Vamos con los labios Y lo que yo voy a aplicar En los labios Es un poco De color morado Que no se ve El color Super mega intenso Pero sí Pero sí que aporte Algo Y bueno Para mi este look Ya estaría listo Obviamente Ustedes pueden Decidir Si poner los labios Morados Fuchsia Dejarlos más naturales O como a ustedes Les guste Pero a mi la verdad Cuando los ojos Van así Muy dramáticos Me gusta En este tipo De looks Que son rockeros Góticos Muy De este tipo Me gusta poner también Un labial Muy intenso Pero bueno Ya saben que Eso lo pueden cambiar Al gusto Incluso Podrían poner Un poco De color negro Y morado O algo así Más loco Entonces Pues quedó así Espero que les haya gustado Déjenme aquí Sus comentarios Y todo eso Y bueno Del post Que puse Cerca de los saludos Pues Le mando saludos A Mónica Sánchez Y a Ana Ceci Besos Saludos Y bueno Nadie me puso Que recomendar A su canal Entonces Voy a aprovechar Para recomendarles Mi otro canal Que es donde subo Más cosas De mi vida diaria Que últimamente He estado subiendo Varias cosillas Se los voy a dejar aquí Y otro De los que Ha sido De mis canales Favoritos Por acá Y bueno Aprovechando Que estamos En esta onda De rock Y todo eso La película Que les voy a Recomendar Esta semana Es School of Rock O Escuela de Rock Desafortunadamente No tengo Esta película Para enseñárselas Pero Espero comprármela Algún día Y bueno Esta película Es protagonizada Por Jack Black Y Es Muy genial Es de una escuela Donde Este cuate Llega Toma el lugar De su amigo Me parece O No recuerdo Que es ese cuate Creo que es su amigo Que es profesor Entonces Él entra como Un profesor Sustituto Pero No sabe nada Y entonces Como él era de una banda Donde también lo sacaron Empieza a enseñarles Cosas de música A los niños Entonces Es una película Muy 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 divertida A mí me encanta En lo personal Y bueno Pues es mi recomendación De hoy Seguramente Ya todos La vieron Como siempre digo Si ya Comentan aquí Si no Véanla Y me dicen Que les pareció Y bueno Espero una vez más Que les haya gustado El look Si se animan a hacerlo Ya saben que me pueden Dejar una foto En Facebook Me encuentran como Beauty From Sandy Una video respuesta O lo que ustedes quieran Y pues Nos vemos Mañana En el próximo video De esta semana especial De video diario Bye